Y el sol salió para los granmenses que después de las intensas lluvias asumen su laboriosa cotidianidad. En el sector educacional transcurre el proceso docente educativo sin grandes afectaciones. El seminternado Carlos Manuel de Céspedes de la capital granmense es distintivo de esta realidad. Nosotros hemos estado cumpliendo las medidas indicadas por el Consejo de Defensa Provincial, la fase informativa en la que se encuentra la provincia, donde no se suspenden las clases a partir de los diferentes eventos que han ido sucediendo. No obstante, hemos tenido eventualidades en los municipios de la costa, en los municipios también montañosos, por las grandes precipitaciones que desde viernes hasta la fecha han transcurrido. Los centros internos mantienen su vitalidad. No obstante, es necesario estar atentos, pues en Granma se registraron en algunas localidades del litoral sur acumulados de 160 milímetros de precipitaciones en 24 horas. Mantuvimos durante todos estos días los 49 centros internos nuestros que están dando ya hoy, recibiendo sus procesos, sus clases. De igual manera los círculos infantiles están abiertos. La normalidad en el curso en Granma se restablece y por supuesto nosotros le estaríamos dando seguimiento a lo que ocurre fundamentalmente en los municipios de Niquero, Acán, Pechuela y también en los municipios de Guisa, Bartolomé, Mazó y Voyarriba. La disciplina y el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias se intensifican. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.